¡Anecdota! 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 Hace mucho tiempo, cuando era bebé, hice popó en una hoja. Y que me caigo en la hoja. Me senté en mi popó. Lloré todo un día. Pero nadie vino a ayudarme. Ese día, juré ayudar a quien lo necesitara, sin importar lo pequeño de su problema. Y por eso debo ir. ¡Ay, cariño, no vayas, el pequeño tiene problemas! A ver, bebecito, ¿qué te pasa? ¡Dime! ¡Margaret, no se puede sostener una conversación razonablemente inteligente con este bebé! ¡Dámelo, querido! Lo único que quieres, amor, y besos para ser feliz. ¡Ya lo ves! ¡Ya es feliz! ¡Margaret, besaste a un bebé poposeado, así que te mantendré en cuarentena absoluta hasta que limpies tu cara!